Justo, estoy aquí, acá, está ya en las hermanas de mi casa, hasta las parras y por ahí, me voy a dar fuentes inversiones, con la base de cuáles, un insecto de cuáles, un insecto de emociones, un amor de su pueblo y yo, un buen momento, un buen desprestable, un buen desprestable, un desprestable, un desprestable, un desprestable, en la tierra de los dioses, tierra de los deportes, vamos, mira, mis mejores voces, con voces, con voces, en la tierra de los dioses, las perras, de los dioses, hasta la polio no las puede, para que mejorn goto gozar, para meditar, es calefa, calabacía, oye, una mujer, entonces, no son我们日 oui, que cada día sos, más mujer, que tu bonita foto, yo seré el duro bancado, el instrumental, que se resolvió seretó con el mundo gris, tu la crisis mental, pero vamos de reales, los populares usas fama y mamateria en su cara naturales, Aunque hablamos de trabajos manuales Esas estructuras que nos hacen inmortales De alma y espíritu Aunque las tiras no van Me lo preguntan ¿Cómo ha de ser el mejor rapero? Yo los tiro sin paro, no paro Suelto la zona, no sé siempre para qué hacer Pero yo lo que espero Yo lo hago lo que aspiro Es el parte de la tierra Soy yo por mí, me dejo Que diga de esta por mi boca Ya de toma de respiro Yo sigo, digo, ya hay punto final Es un día de disfrute Lo van a pesar Por un día ya lo ingresa No lo puedo Subarciendo los tortinos Y acordándonos de más pues No tenéis de cuidar Antes de los tres Yo borraño de la guerra Y yo no uso las dos cosas Y dejamos huellas Un esfuerzo Un plan Lo hacen en el cuaderno Y un plan No nos vemos la naturaleza La zona ya la catica Con el placer de su aroma Yo pudieso que recetara una chica Y yo no sostiene el título Vemos que ya levantamos la bandera Y nos vamos todos A veces por el culo No se lo conoce Con una frase Y yo Pero no por maestro No se lo conoce Te daré los platos Porque a tu rima Ya me dijo malo Te pide el arte Dejando con los huevos Que lo pago ¿Qué? Ahora se te entiende Por el culo Y por el culo Siempre me entendé lo que quiero entenderlo malo Recuerdo que es la parte de la gente que diría Si hubiera salido de lo buena que está No le gustaría tanto, jamás No le digo soy un niño es falso Solo por la noche, porque el día ya me estrocha Mientras tanto, me aguanto No me haces de tanto Deja que la imaginación puede Recibe yo para el rollo gordo Cuando un cuerpo rebele, hago salida Para hacer el amor de la mente Que no sabe poder, a lo que da que se muere Es una barra normal Como mi marco En el marco es claro Siempre te juro Esa gente que también diga me escurro Tienen esos puntos de camisa con chusurro Que camisa con chusurro Es una barra que tiene escrita A ver, se abre la pinta, ¿no? Sí